Música Música Ay, compadre, vencerido No me pidas que acompañe Mi caballo no hace ronda Con las mulas de garabe Música Por el vio de los remedios Yo me puse a pescar bale Música La mula de mi compadre Música Prepárame mis amorjas Y alístame mi caballo Música Porque me voy a Santiago Voy a bailar con las chayos Música Ay, compadre, vencerido Música No me pidas que acompañe Música Mi caballo no hace ronda Música Con las mulas de garabe Música 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 Música